Esto es pa' que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso, ni que me llores ni me supliques Vente en mí que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música, perdón que te salpique Te dejaste de vecina a la suegra con la prensa en la...